El nuevo consejero de Transparencia, José Gabriel Sánchez Torregrosa, quiere ampliar la información que aparece publicada en el portal de Transparencia y ayudar así a descubrir qué altos cargos se han podido saltar el protocolo de vacunación y que puedan asumir las consecuencias del error. Vamos a facilitar los datos epidemiológicos y de proceso de vacunación relativos a la COVID-19, incluyendo los listados de vacunados de una forma radicalmente abierta y con la única limitación de los derechos de los administrados a la protección de sus datos. Con ello pretende reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones regionales. La transparencia es un derecho de los ciudadanos y en la región de Murcia es más necesaria que nunca. Dentro de esas polémicas sobre las vacunaciones hay un nombre que todavía resiste a las presiones de ciudadanos, Felipe Coello. Ya llevamos mucho tiempo pidiendo el césar concejal, pero en cualquier caso esto es una cuestión de ámbito municipal y también que afecta en este caso a mi partido y yo creo que por respeto, porque se trata de un tema de ámbito municipal, pues yo creo que no es el lugar, la sede del Consejo de Gobierno de tratar estas cuestiones. Aunque no es el único quebradero de cabeza del Gobierno regional. La reestructuración que se está llevando a cabo, sobre todo y que afecta a algunos servicios o algunas competencias de las consejerías, se está llevando a cabo en aras a mejorar la gestión y en hacerla más eficaz. Entonces, es suficientemente importante como para no condicionarla a ninguna modificación legislativa o ninguna reforma legislativa. Por tanto, son dos cuestiones totalmente distintos que van en paralelo. Una está en el ámbito legislativo y otra en el Ejecutivo. Por lo menos el Ejecutivo de López Miras sí está encontrando un consenso en algo. Según la portavoz del Gobierno, los presupuestos regionales están a punto de cerrarse y ya se están llevando a cabo conversaciones con el resto de partidos que conforman la Asamblea para llegar a un acuerdo lo antes posible. Recordemos que de ellos depende, por ejemplo, el Plan Regional de Rescate al Turismo y la Hostelería. Gracias por ver el video.